Carlos Parodi, vicepresidente de la Federación de Educadores del Paraguay, amenazó con ir a una huelga a partir del 6 de noviembre, si la Comisión Bicameral de Presupuestos del Congreso dictamina en contra de sus reivindicaciones. Los maestros exigen una adecuación salarial y un a partir de julio del próximo año. Evidentemente el 6 de noviembre, si mañana no se va a dictar bien favorable, nosotros nos vamos a una movilización. A partir de esa movilización, si otra vez no tenemos resultados positivos los diputados, nos vamos a una huelga general bajo responsabilidad de los legisladores si es que desoyen la propuesta presentada en tiempo y forma ante la Bicameral y ante todos los parlamentarios, tanto diputados como senadores. Y a partir del 6 de noviembre, donde ya estaría en plena acción en la Cámara de Diputados, en plenaria la propuesta ya de la Bicameral de Presupuestos. Va a depender mucho de la conciencia y de que lleven a la práctica los legisladores lo que dijeron en la campaña proselitista, de pagar mejor de salario a los maestros, de dignificar a la profesión docente. Esperemos que eso ocurra. El ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone, se comprometió en ir hasta el Congreso con los representantes de la Federación de Educadores para acompañar las reivindicaciones de los maestros.